Hola muy buenas tardes, bueno hoy les voy a enseñar cómo limpiar un solomillo de cerdo. Pues nada, como pueden ver, aquí tenemos el solomillo, es muy sencillo, lo que tenemos es que quitarle toda la grasa y la fibra que tiene el solomillo. El por acá tiene un pequeño cordón que se lo vamos a sacar, lo tenemos por acá y vamos con el cuchillo hacia arriba preferiblemente. Y esta fibra que estamos viendo aquí, es muy sencillo. Lo vamos a sacar de esta forma. Yo con este solomillo voy a preparar unos medallones de solomillo de cerdo con una salsa de soja agridulce y lo voy a acompañar. Esa salsa de soja agridulce va a llevar ajo, vinagre balsámico y azúcar y soja. Lo voy a acompañar con un arroz con brotes de soja germinado. Bueno, como pueden ver, aquí tienen el solomillo ya limpio. Le terminamos de quitar esta. A mí me gusta dejarle este poquito de grasa porque le aporta sabor a la carne. Esta grasa se quema rápido. Aquí como lo pueden ver, aquí lo tenemos ya listo. Lo podemos picar. Lo podemos picar en dos y podemos hacer dos vistes o podemos hacer medallones. que es lo que yo voy a hacer. Y este aquí. Entonces, aquí tenemos perfectamente dos raciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!